¿Qué tal amigos de Carrilandia? Bueno, les queremos mostrar todo lo que hicimos este fin de semana. Realmente la pasamos muy, pero muy bien. Bueno, cuando uno de amigos se va, cuesta llenar ese espacio y nosotros lo hemos rellenado con la presencia de Marcelo Ochoa, nuevo integrante del Carri Competición. Desde ya, mis felicitaciones, amigo, por el desempeño que tuviste este fin de semana y por el lindo momento que nos hiciste pasar. Estás medio... Bueno, llegó Marcelo Ochoa y llegó la dulzura. Ya se los vamos a mostrar. Otra cosa, y esto va para el señor Carlitos Pérez. No lo quisiste nombrar. No lo quisiste nombrar. Lo vas a pagar, Carlitos. Y ya lo estuviste pagando. Estuviste lavando platos, haciéndole ensalada y si no lo vas a nombrar, vas a tener más castigos. Por último, vamos a mostrarles una picardía del equipo. El herrero siempre trae una petaca y en este caso trajo una petaca con una mezcla muy especial. Rum y licor de té. Riquísimo. Se la choreamos, sí, como solemos hacer nosotros. Y le entramos a dar el pico dulce. Entre ellos, Carlitos, que se empinó bastante la botella. Pero esto queda entre nosotros. Marcelo, corriste en pedo. Corriste embebido en rum y licor de té. Ojalá que la próxima tengan un control antidoping. Si querés ser piloto uno, cuida esos detalles. Dale, empieza Carrylandia TV. Disfrutalo. Querelo y si no, bueno, devolvelo. Aunque no te devolvemos la plata. Domingo's in the pool. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Barbie's on the barbecue. This a hickey or a bruise? Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn. Last Friday night. Yeah, we danced on tabletops. And we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night. Yeah, we maxed our credit cards. And get kicked out of the bar. So we hit the boulevard. Last Friday night. We went streaking in the park. Skinny dipping in the dark. Then had a menage a trois. Last Friday night. Yeah, I think we broke the law. Always say we're gonna stop. Up, 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 up. This Friday night. Do it all again. This Friday night. Do it all again. Trying to connect the dots. Don't know what to tell my boss. Think the city towed my car. Chandelier is on the floor. With my favorite party dress. Warrants out for my arrest. Think I need a ginger ale. That was such an epic fail. Pictures of last night. Ended up on line. Tomá, Oscar. Ay, gracias, mi amor. Tomá, Oscar. Ay, gracias, mi amor. Gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Por la carburación que me hiciste ahora. Sí. Después la primera prueba es esto. Sí. Ahora, cuando salga, ¿sabés lo que me va a tener que traer? No, pero reforcé el asado. Acordate lo que yo te digo. Reforcé el asado, García. Ahora vas a ver cuando salga, vas a ver lo que va a andar eso. Mirá, yo hice el cuatro. Estuvimos a dos segundos, hice el cuatro. No, pero ahora es ese. Bueno, listo. Ese es mi regalo. Ahora te llega. Después viene el corazoncito. ¿Seis siete? Ahora te llega. No, ¿qué es seis siete? Sí. Seis ocho. Seis ocho y se plantaba ahí. Siete dos, por lo menos. Bueno, listo. Ahí tenés el pico dulce. Gracias. Mirá el herrerito. Qué buen gesto. Cariñoso. Cariñoso fue. Si no, se me pone celoso. Sí, sí. Se me pone celoso. Porque es el limpiador. El limpiador. Me lo gané. Hoy me lo gané. Hoy me lo gané. Hoy me lo gané. Hoy me lo gané. ¿Qué hacés? Ahí está. Ahí está. ¿Venó pa'l Carly? Sí. ¿Venó pa'l Carly? Mirá qué bueno. Pero más tarde. ¿Eh? No, ahora. A la tarde. Más tarde. Después de comer. Quiero el uno. No, me parece que con el otro nuevo que trajimos me parece que tiene el almuerzo. Gracias, Marcelo. Gracias. Qué cariñoso que ese tico de puya. Da un beso. Vamos. ¡No se aproveche! ¡No se aproveche! ¡No se aproveche! ¡No se aproveche! ¿Por qué lo quiero ver? ¿Por qué lo quiero ver? Porque era trombo, que me estoy tirado. ¿Qué trajiste para comer? ¿Qué trajiste para comer? ¡Pati! 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 Más hambre de collo. Y a la noche. Ají de San Vinagre. ¡Bien! Y... ¡Para que no me sale el otro! ¿Eh? ¡Ah! ¡Berenjena! 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 Eso es para ahora, para el mediodía. Y a la noche. Y a la noche. Yo trajimos asado, vacío, costillitas de cerdo, chinchulines, riñones, tripas gordas y creo que nada más. ¡Anda! No, lo que vos pedías vos. Creo que nada más. Ah, hay una de baja me parece. Una de baja trajimos. ¿A vos siempre te gustaron? No, no, no. No, pero no la puedo nombrar porque él está a dieta. No, no, pero ¿qué le gusta al Alfred? Aunque no lo coma. Si yo le digo lo que le gusta a él va a quedar feo. No, 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 queda feo, queda feo. Decilo porque te cagamos a trompar. ¡Olega! Queda feo. Te estás tocando, boludo. No, queda feo, no, queda feo. Yo no puedo dar intimidades. No, 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 queda feo. Que no comes nada esta noche. No comes por porro. Por boludo. No te voy a dar de comer. ¿Qué trajiste? Falta todo el laburo de vaca y ¿qué más? Y nada más. Con M, con M empieza. La molle. Morcilla. Ah, morcilla, eso. ¿La morcilla vasca? ¡No! ¡Ven acá, Calito! La morcilla vasca me estaba olvidando. No, 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 no. Sí, sí. Morcilla no compramos. Sí, sí, morcilla vasca esa que viene con nuez. Sí, sí. ¡Ay, morcilla! ¡Ay, morcilla! ¡Ay, morcilla! ¡Ay, morcilla! ¡Ah, mortadela! ¡No! Mortadela para picada. No trajo, Carlito. No, no tengo cuerpo. ¿Qué? ¿Qué Carlito? ¿Qué Carlito? Es de acá. Es de acá. ¡Corazón! ¡Corazón! Entraña. Vamos a darle, boludo. Vamos a darle, vamos a darle. No, no, no. Vamos a cagarlo a palo. Él tiene miedo que vuelva. Déjenme que vaya al baño. Tengo que ir al baño. No comés, porro. Y no lo dijo. Y no lo dijo. Veo, veo que todavía le tiene mucho respeto al amo. Le tiene mucho respeto al amo. Esta noche yo no me voy afuera. Y yo creo que le debe pintar los pontones el karting. ¡No! ¿Cómo andas Regueiro? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas Regueirito? Bien, bien. Volviendo a los pagos. Sí, sí, ya veo. Realmente estuvieron bastante desérticos. No sé. ¿Dónde carajos se metieron? Estuvimos... Viste que vos el otro día me decías al Molleja. Pero vos sabés quién es el Molleja? Es el que me dijiste antes. ¿Vos sabés quién es? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Que a mí me dijeron. No importa. Que no importa de dónde sacaste la gata. Yo decía así todo. No, no. ¿Pero quién es? Gómez. ¿Gómez quién? Ariel Gómez. Ariel Gómez. Ah, mierda. Venía con la información. Acá tiene que caer el rayo. ¡Vos hija! ¡No! T-G-I-F 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 T-G- Gracias.